Así es Lourdes, temas importantísimos que nos competen a todos los tucumanos, a las tucumanas y como siempre lo recibimos a Nicolás, que nos viene a asesorar en materia económica. Y atención, jubilados y pensionados, porque se vienen aumentos, modificaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, jubilaciones y pensiones es uno de los temas centrales en la economía del país, en la política social de todos los gobiernos y es por eso que no nos olvidemos que cada mes de septiembre, diciembre, marzo y junio tenemos movilidad previsional. Desde este mes comenzó a regir desde el viernes la movilidad del 23,29% para jubilaciones y pensiones a partir de este mes, EMI, y vamos a repasar cómo quedan los números de las jubilaciones y pensiones durante los próximos tres meses, es decir, vamos a hablar del mes de septiembre, del mes de octubre y del mes de noviembre, ¿bien? Es por eso que con el nuevo aumento, la jubilación mínima, el haber mínimo garantizado, artículo 125 de la ley 24.241, queda en el monto de 87.459 pesos con 76 centavos. Eso es lo mínimo que gana un jubilado un pensionado. Es lo mínimo, estaba en 70.900 pesos, pasa a 87.400, es lo mínimo que gana un jubilado. A esto vamos a hablar ahora del tema del refuerzo provisional que se lo conoce como un bono, que ya vamos a ver que es un adicional, pero en teoría nadie puede ganar menos de 87.400 pesos. Así como hay un piso, ¿bien, EMI? También hay un máximo, es decir, nadie, ningún jubilado del régimen previsional que tenemos actualmente puede ganar más de 588.000 pesos, ¿bien? Así hay un haber mínimo, un haber máximo. Ese es el techo. Ese es el techo, nadie puede ganar por encima de los 588.000 pesos. También tenemos uno de los parámetros también de previsional, de lo que es jubilaciones y pensiones, de la famosa pensión universal para el adulto mayor, que recordemos... PUAM. PUAM, la famosa PUAM, tiene cobertura del PAMI, tiene el 80% del haber mínimo jubilatorio, ese es el valor. Es para aquellas personas que teniendo 65 años de edad, indistintamente sean hombres o mujeres, van a poder acceder a una prestación de carácter vitalicio, que conocemos como PUAM, pero que no pueden acceder a la jubilación. Hoy en día la mayoría de las personas puede acceder a la jubilación, así que está quedando medio en desuso, pero todavía hay personas que perciben la PUAM. ¿De cuánto estamos hablando? 69.967 pesos con 81 centavos. Pasamos en limpio en la PUAM y la jubilación. ¿Qué te convendría en ese caso? Tenés 65 años, accedes a la PUAM, pero cuando vas cumpliendo los requisitos, los años, la antigüedad, o compras tu jubilación, tus aportes, ¿te conviene pasarte a la jubilación o no, Nico? Exactamente. A ver, recordemos lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando del tema PUAM, la PUAM no es una opción, es para aquella persona que no tiene los aportes necesarios para ingresar a una prestación contributiva como es la jubilación. Así es. Ahora, puede ser que la persona hoy en día esté cobrando una pensión universal para el adulto mayor, una PUAM, y que con la modificación de la ley, con la compra de aportes que vamos a estar hablando ahora, pueda ya pasar de la PUAM a la jubilación. Un punto importante sobre esto que me estás preguntando es el derecho a pensión. Una persona que fallece, supongamos un matrimonio, de acuerdo, están los dos cónyuges, fallece a una persona que cobra la PUAM, no le queda al cónyuge supércite la pensión, no queda. Distinto es si es que está cobrando la jubilación. Ahí está. ¿De acuerdo? La letra chica. Qué importante. Exactamente. Esto es un dato no menor, hay que tenerlo en cuenta. Persona que fallece cobrando la PUAM no tiene derecho a generar pensión para el cónyuge supércite. Distinto es si es que está cobrando, lógicamente, una jubilación ordinaria. A ver, otro tema muy importante de mí es el tema de la compra de aportes previsionales. No estamos hablando de aquella persona que tiene la edad jubilatoria o que está dentro de los últimos 10 años inmediatamente anteriores, es decir, mujeres entre 50 y 59, hombres entre 55 y 64 años pueden comprar aportes previsionales para completar los 30 años y tener en la edad jubilatoria los 30 años. El valor de la compra está en el orden de 8.542,36, es decir, 8.500 pesos cada mes que usted necesite comprar. Si necesitamos comprar 10 meses de aportes son 85.000 pesos. Bien, esto hay que hacer un cálculo pormenorizado. Y otro tema muy importante de mí es el bono. Escuchaste hablar del bono, ¿verdad? Para los jubilados. Por supuesto, que no es remunerativo, que va a ser en esta oportunidad y que presten atención a esto que va a decir Nicolás. No, no es para siempre, es única vez. Es por estos tres meses. A ver, septiembre, octubre y noviembre, el bono comenzó siendo de 27.000 pesos. Bono entre comillas. ¿Por qué? Porque ya forma parte de la movilidad previsional. La movilidad previsional, desde que se cambió la fórmula en manos del gobierno actual, no tiene en cuenta el índice de inflación. Entonces, para remediar el índice de inflación que está ausente en la fórmula de cálculo de la movilidad previsional, es que se otorga un refuerzo previsional por aparte. Es decir, comenzó siendo de 27.000, política de por medio, año electoral, se sumaron 10.000 pesos más, que lo van a ver reflejado en un recibo de sueldo totalmente aparte al de la jubilación y la pensión. Desde este mes de septiembre, ya hace un año y medio prácticamente que tenemos bonos como refuerzo previsional. La movilidad pasó a ser híbrida, parte móvil, parte variable y parte fija. Así que, bueno, estos son los números. Como siempre, para obtener la mejor jubilación posible es necesario contar con un profesional que tenga conocimiento, que tenga experiencia en jubilaciones y pensiones. Y para eso lo tenemos a Nicolás. ¿Dónde te encuentran, Nico? Bien, vamos a vernos de lunes a viernes de 9 a 17 horas en Salta, 78 segundo B o al 2, 54 71 60 o a mis redes sociales. Ahí la tenemos, Nicolás. Arroba Nicolás AG 94 en Instagram. Bueno, toda la información es siempre de la mano de los profesionales, como lo decía Nico, será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Seguimos con más.